En 2009, se publicó la norma oficial mexicana NOM 046, violación familiar, sexual y contra las mujeres, que establece los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación en materia de violencia familiar y sexual que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud. A mediados del mes de febrero del 2016, el Comité Nacional de Normalización de Prevención de Control y Enfermedades aprobó algunas modificaciones a esta norma a fin de garantizar que las víctimas de violación sexual accedan a la interrupción legal del embarazo no deseado. La reforma a la NOM 046 obligaría a las autoridades sanitarias a no exigir a las víctimas de violación una autorización judicial para acceder a un aborto. Asimismo, se sustituye el concepto de aborto por la interrupción voluntaria del embarazo. De esta manera, el aborto deja de ser considerado como un delito para constituirse como un derecho de las víctimas. En cuanto al personal de salud que atienda este tipo de casos, no estará obligado a verificar el dicho de la mujer que solicite el aborto, además de que no puede condicionar la prestación del servicio a la presentación de una denuncia como lo marcaba la ley. Los cambios legales tienen como precedente el caso de Paulina, una menor de edad víctima en una violación a quien el Estado de Baja California le impidió realizarse un aborto. Se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados para incluirla específicamente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca hacerla de cumplimiento obligatorio a través de la ley cuando sólo es una norma administrativa, inferior a las leyes que provienen del Congreso Federal o local. Esta iniciativa fue presentada por las diputadas Laura Nereida Plasencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Cualquier mujer podría solicitar un aborto en instituciones públicas de servicios de atención médica con la simple protesta de decir verdad de que fue víctima de una violación, sin que requiera acreditar o probar su dicho. Las niñas de 12 años de edad ya no requerirán el consentimiento de sus padres o tutor para solicitar el servicio de aborto. Con la inclusión de la NOM 046 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, varios estados donde no se permite el aborto verían afectadas sus leyes locales.